Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Arabia Saudí o Arabia Saudita como quieran decirle, 2021 Fórmula 1. Bueno, como sabemos para el próximo fin de semana del 5 de diciembre se va a disputar la penúltima fecha de la actual temporada 2021 Fórmula 1, o sea un Gran Premio Nuevo dentro de la categoría Reina del Automovilismo Mundial, o sea el Gran Premio de Arabia Saudí que como sabemos se correrá en un circuito callejero nuevo llamado Circuito Callejero de Jeddah, precisamente la capital de este país. Y bueno, y además quiero decirles que para este nuevo Gran Premio de Arabia Saudí, para esta primera versión de este nuevo evento, voy a apostar nuevamente por el piloto inglés de la escudería Mercedes Sir Lewis Hamilton, para que no solamente gane esta carrera, sino que también gane el campeonato. Aparte de obtener su victoria número 103, que también gane el campeonato mundial, para que obtenga su octavo título y sea así el primero que supere a mi ídolo infancia de toda la historia de la Fórmula 1, o sea el alemán Michael Schumacher, o Chumi, y bueno. Así que le deseo suerte a Hamilton para que gane esta carrera y también el campeonato, y bueno. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.